¿Sabías que el ACV es la segunda causa de muerte en el mundo? En Argentina se produce un ACV cada 4 minutos. Y 9 de cada 10 personas quedan con algún grado de discapacidad. Existe una forma sencilla de darnos cuenta si alguien está sufriendo un ACV. Evaluemos estos 3 siglos. Habla. Pedile que repita una frase. Brazos. Pedile que levante los dos brazos de esta forma. Y fijate si uno cae. Sonrisa. Pedile que sonría y presta atención a la simetría de la cara. Habla. Brazos. Sonrisa. Abrazos. Si notas que una persona tiene una dificultad brusca en realizar alguna de estas pruebas, llama inmediatamente a la ambulancia. ¿Sabes por qué? Porque cada minuto cuenta. Porque cada minuto cuenta. Porque cada minuto cuenta. Porque cada minuto cuenta. Sumate ya a las campañas en redes sociales. Filmate haciendo el abrazo y desafía a 3 amigos. Recordá. Abrazo. Le pido un favor. Ayúdanos a educar. Ganale a la ACV. Ganale a la ACV. Ganale a la ACV. Ganale a la ACV.